¡Suscríbete! y a formar parte del equipo de la gente de Madrid desde en 2019. Y viene prometiéndonos que me sale enseñar a compartir páginas web y hacer un diseño más moderno. Yo te puedo ir a la descripción de imagen y yo te lo bajo. Así que, luego, todo se llenca de la vida. Bueno, y un reto, quería saber cuánto te hiciste iluminador en el tal momento de la descripción del tiempo. Y yo te meto la descripción por la foto de la pantalla, ¿no? Lo que yo te puedo ver es que no te hicimos con el sitio natural, que te hicimos con el sitio. ¿Te fijas que no te hicimos con la descripción? Bueno, yo te quiero ver pero no te digo nada. Vamos a hacer clic en el sitio, cuando te pucindo, si vamos a hacer clic en el sitio, vamos a hacer clic en el sitio. Entonces con el sitio que deja demostrar esto, Y en que el sitio que le hice, te puse que lo hablo de hecho. Te vas a dejar clic en el sitio. aplicando, puede ser que hay que utilizar el método para que pasan dentro de él. Si hay que usar que los cambios dentro de los distintos y luego de los diferentes líneas. Sí, 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 sí. Y pues, como veis, es sencillo, vale, en el canal. Y bueno, se lo puede dar en la vuelta. Además, después, como diseñaremos, porque no es así, ¿qué pasa? Que es cuando ya hay una sección así, no puede. Pero con eso nos gustaría hablar, por el principal, que es donde es el día de hoy, que es lo que tenemos para hacer que no se les quede aquí. Entonces, se está diciendo que el día de hoy, es que también que el día de hoy, que es un día de hoy, que es un día de hoy, es un día de hoy. Y luego, de nuevo, no tienen que ser algo ahí, como el día de hoy, pero bueno, que ya se les queden antes, que el día de hoy es que se acerque a hacer. Pero no solamente el... Para el... es importante para que no se creen que no se creen que son las políticas, que tienen más marcas de lujo, de... ...como con parte de la empresa, que tiene que decir, claro, que es el abogado de la primera vez, que es la primera vez, 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 el primer trabajo, que es el primer trabajo que es el que está creado del equipo, y aquí abajo, y lo que podría decir es que está... ...por eso no se crea que está en la línea de estén, y está en la línea de estén, y va a ver si va a ver. Pues que, bueno, se le explica lo mejor, ya, en la red, que está bien, ¿no está haciendo eso? Y, bueno, lo que voy a intentar explicar un poco es que, de ahí se explican que, ¿no es que lo va a hacer? ¿Es que esto te acuerda en el que lo viene? Y, no lo voy a explicar en el que es que lo tiene antes, así que, de ahí, ¿no es que lo tienen? Y, por eso, vamos a ver, es el botulo que está ahí, ¿vale? Y esto se está aplicando. Y, sino, básicamente, eso no se puede hacer un metro de agua. Y, claro, así que, desde por los que están utilizados, y, también, bueno, ya que traen vuelos y oscuros y todavía, pues, ya que tenemos muchas, pues aquí, digamos, que vivís que está en realidad, de poco, ¿ya es? En general, sí que es que es una ciudad de base esencial y medio, pero si que tiene y que se pueden procesar y que se pueden procesar en el estudio. Y bueno, una de las cosas que hay en el desarrollo, normalmente, es que después del design, ya hay una pantalla, que estaría muy fácil de ver el estudio. Y aquí hay que hacer un ejemplo, la idea de la web es la de los escudos, y eso es lo que también se puede hacer con el estudio de la edad. Así que, en el sentido de la edad, es que hay que hacer una biblia de las escuelas, que hay que formar todos los escuelas en los escudos, que no pueden tener que meter la luz, ¿La visualidad de la que se ha hecho en la que se ha hecho en el video, pues la visualidad de los primeros y de los primeros anteriores de adriativo, sino que es el foco de la mitad de la que se ha hecho en el video. Así que, como ven, tenemos que construir un video de las que se han hecho en el video oscuro. Vamos a ver si ya lo hemos hecho esta sección. Lo que digo que he hecho es que hay una sección de descripción del video del video del video, para hacer una de las películas del desarrollo. Lo que voy a hacer es que vaya a ver que voy, vaya a pasar el proyecto de una competencia, si voy a hacer una selección que lo conocemos, que lo hicieron. Y el proyecto de apoyo para la selección, se va a decir que los estériles, y como vamos a estar en el proyecto de la línea de septiembre, y después de por otro momento lo voy a decir que lo voy a hacer con la selección. Y en el proyecto de la selección, que lo quería hacer, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Entonces, el tema tiene que ser todo el tema de la educación. Y como te explico, si es que el tema de la educación se utiliza, no se debe tener una educación en el mundo, no se debe tener una educación en el mundo, no se debe tener una educación en el mundo. Es igual que hay que tener una educación en el mundo. No, 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 no. No, no. No, 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 no. 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 No. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No. No, no. No, no. No, no. No, no. 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 No, no. 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 No.